Y nos da mucho gusto poder recibir al diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para tu auditorio. Un gusto, un gusto poder platicar esta mañana. ¿Cómo estamos reconociéndonos y narrando de otra manera la Ciudad de México cuando llegamos a estas vacaciones? ¿Hora qué podemos hacer? Bueno, pues justamente bien has comenzado la información. Esta es una ciudad extraordinaria que durante la etapa de Semana Santa pues tiene actividades muy importantes que no solamente tienen una connotación o carácter religioso que son importantísimas como en el caso de Icapalapa o como en el caso de incluso la Macalena Contreras que tiene una fuerte vocación y una fuerte devoción en materia religiosa durante estos días. En el caso de los dinamos es un lugar extraordinario que se visita para el sábado de gloria por miles de capitalinos. En el caso de Icapalapa, bueno, pues tú bien has informado que se ha dispuesto de un operativo extraordinario con la alcaldesa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para brindar pues seguridad a quienes quisieran acudir al diacrucis de Icapalapa para conocerlo de manera directa, pero existen otras actividades. Otras actividades que tienen que ver con la oferta cultural que nos brindan los museos de esta extraordinaria ciudad que tienen que ver con la posibilidad también de recorrer espacios tibes hay que reconocer y recordar que esta ciudad tiene una infraestructura cultural instalada de manera prácticamente natural hay que recorrer las calles, invitarles a conocer el Parque La Mexicana que es también reciente, invitarles a conocer, pues, de Chapultepec para quienes los visitan de otros lugares de la República tenemos esculturas extraordinarias sobre el Paseo de la Reforma de Leonora Carrington, en fin, tenemos una oferta importante cultural para esta ciudad. Es una oferta sin duda importante y creo que sería interesante, diputado detenernos un momento en pensar ¿Cómo podemos hacer que esta oferta esté, digamos, así todo el año? ¿Cómo no, nada más decir, bueno, cuando sean las vacaciones tenemos esta oferta de museos, sino apoyar, digamos, toda la parte cultural de nuestra ciudad en los 365 días? Pues yo creo que esa es una de las tareas fundamentales fíjate que este sábado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución Así fue Un concierto de Daba Verdi extraordinario, con un número de asistentes enorme cerrando justamente las actividades del Festival de Primavera y lo que buscamos efectivamente es que esta ciudad tenga una actividad cultural y artística permanente Tenemos ahora la muestra de cine, la Cineteca Nacional Estamos buscando generar un circuito cultural en materia de cine para no solamente dejarlo en el caso de la Cineteca o los festivales de cine de la Universidad Nacional el Festival DOCS, sacarlos a placer lógico, sacarlos a algunos de los pilares que ya están instalados en la Ciudad de México que son por lo menos 29, que son los centros de arte que ha dispuesto la jefa de gobierno para poder generar a la cultura, a la población que tiene un tema de vacunación y falta de oportunidades Entonces, lo que tú planteas, pues efectivamente es algo que tenemos que hacer de manera permanente Esta ciudad tiene una característica extraordinaria que es visitada de manera permanente no solamente en la etapa de Semana Santa por miles, millones de visitantes nacionales o extranjeros Todo el tiempo tiene una actividad que ofrece Tiene una riqueza gastronómica extraordinaria también con lugares que tienen reconocimiento no solamente local, internacional Es una ciudad muy vivible, muy visitable, muy recomendable Y también es una ciudad muy plural y con muchas discusiones Creo que en ese sentido también es emocionante pensar como lo decía en su momento la investigadora Guadalupe Ferrer que para entender un momento histórico, un espacio hay que ver el cine Regresando un poco a lo que decía el diputado José Luis Rodríguez sobre la importancia del cine en nuestra ciudad y cómo el cine se puede acercar Justamente se está proponiendo esta política integral de cinematografía para la capital ¿Qué es lo que se propone? Digamos, cómo apoyarnos solamente a los jóvenes cineastas en nuestro país a los que ya tienen también una carrera muy reconocida sino también a todos estos festivales a todos estos espacios que necesitan el reconocimiento y el apoyo para poderse mantener Siguiente que el viernes pasado tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la bella época, en el cine Lido, en la calle Tamaulipas, en la Condesa con productores, con creadores, con la directora del CUE, de la Escuela de Cine, de la Universidad Nacional con la posibilidad de intercambiar opiniones con quien realiza los festivales de cine más importantes de esta ciudad que es DOCS, que es ambulante con productores, con directores, con Víctor Ubalde y la posibilidad justamente de empezar a trazar juntos una ruta de carácter legislativo que nos ayude a que podamos generar pues un proceso de fortalecimiento a las actividades de los creadores de los cineastas que están estudiando de la profesión científica de la posibilidad de generar pues como bien lo mencionabas un acompañamiento no solamente para quienes ya tienen un reconocimiento internacional sino para quienes están en este proceso de construcción en materia de cine esta ciudad tiene una vocación en esa materia aunque hay un nivel de desigualdad terrible el cuarto consumidor de cine en el mundo pero solamente ya siendo desagregado en nuestro país solamente un 16% accede de manera directa a salas comerciales que tienen pues un posicionamiento enorme en nuestra ciudad y vamos por la apertura de salas de segunda exhibición vamos por la apertura de la posibilidad de acceder a mejores precios en el esquema del boletaje por supuesto tú sabes que hay boletos desde 90 pesos hasta 170 pesos se ha mencionado que ya hay algunas salas de cine next por llamar de alguna manera que ya tiene costos hasta de 35 pesos en algunos lugares entonces bueno creo que es un buen momento para hacer un esfuerzo y repensar juntos una estrategia de cine para esta ciudad pero de cine nacional por supuesto a ver muchas ciudades caben dentro de esta ciudad por supuesto la ciudad digamos que es narrada desde el cine la que se narra desde la danza desde el teatro desde los distintos espacios culturales pero también la otra que está haciendo una crítica constante a lo que ocurre con el tema del multifamiliar de Tlalpan que justo el fin de semana bueno cierran Tlalpan con el tema del disenso que puede haber y bueno a ver nos vamos a manifestar aquí nos vamos a manifestar acá sí hay pluralidad de voces en esta ciudad muchas ciudades en una ciudad ¿qué hacemos con esta otra parte? y también ¿cómo hacemos que la cultura se pueda relacionar sanamente con esta otra parte de nuestra ciudad que es difícil pero que también es necesaria? pues sin duda vivimos en una ciudad viva bien lo menciono plural venga una ciudad que bien por supuesto que tiene problemas es una ciudad que se está reconstruyendo es una ciudad que se está replanteando con lo que sucedió el 19 de septiembre pues por supuesto que el 2017 todavía no se resuelve todavía está ya está la herida bien en el multifamiliar de Tlalpan pero bien en cada una de las otras colonias en el centro de la ciudad en la cofemo en el autódromo en la obrera en el chumilco todavía el tema de reconstrucción es algo que está en avance está en proceso ha sido una tragedia que es verdaderamente doble tragedia que no se resuelva que no se atienda que no puedas regresar a tu casa con una estabilidad y tranquilidad que tengas que seguir viviendo en otro lugar alejado de tus pertenencias de tus posibilidades de reencontrarte con tu forma de vida ha sido trastocado todo este fenómeno natural pues por supuesto que trastocó la integridad y la estabilidad económica emocional fueron víctimas de lo que nos sucedió de manera natural pero también víctimas de lo que ha sucedido por la indolencia de un gobierno anterior que no concluyó ni siquiera un censo o una etapa correcta en materia de reconstrucción y ahora en este mes de abril pues el arranque ya de un proceso de reconstrucción pero arrancamos con un censo irreal que se le entregó al gobierno en el 12 de diciembre de 6.000 personas damnificadas se volvió a elaborar el censo por parte de la jefatura del gobierno de la institución de reconstrucción y ahora estamos hablando de más de 26.000 personas que tienen un daño derivado del sismo y que requieren atención por parte de esta ciudad es un tema enorme es un tema enorme pero que la respuesta justamente cuando hay tiempos críticos y tiempos de discusión que la respuesta sea la cultura y que la respuesta sean las manifestaciones artísticas que tendremos estas semanas en nuestra ciudad diputado José Luis Rodríguez vicecoordinador del grupo parlamentario Morena en el Congreso de la Ciudad de México muchas gracias hablamos muy pronto